Este es el punto de partida de todas las personas que quieren visitar uno de los atractivos turísticos más importantes, no sólo de América Latina, sino del planeta. Yo quiero hacer un tour un poco diferente. ¿Usted dónde vive? Yo vivo aquí en Cusquia, en el distrito de Santiago. Esto es como un avión, como un pájaro de plástico. ¡Wow! ¡Eso es mucho estilo! ¡Mucho estilo! Muy buenos días, amigos míos. Cuatro de la mañana, ciudad de Cusco. Aquí comienza la travesía para conocer Machu Picchu. Hemos llegado a la estación de tren. Se llama Inca Rail. Después de más o menos una hora de recorrido hemos llegado a una pequeña ciudad. ¿Cómo es que se llama este pueblo? Ollantaytambo. 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 Coca. Este es el té de coca. Esto parece una nave del futuro, ¿no? Los supersónicos. Estas maletitas las asusten. ¿O quién? ¿En la comunidad? Tiene para llevar el agua también a un costado tiene. Cuarenta soles, señor. Muy amable. Ah, este billetito tiene una alpaca, vea. Son las nuevas que salieron. Ah, bueno, esto lo voy a dejar de colección. Pero hay muchos. ¿Sí? Sí. ¿Pero con alpacas o sin alpacas? Sí, con alpacas. Ah, bueno. Eso es lo más importante. Señora, que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Ahí ya va la baletica, listos para Machu Picchu. Así comienza a verse la entrada a uno de los atractivos turísticos más importantes del planeta, ¿no? Estamos aquí ya todos llegando. Tecito de coca, la vaina. Esto va a estar interesante. Esto va a estar muy interesante. ¿Primera vez? Sí. Estoy esperando de no, de calmarme, no marearme. Todo bien, todo bien. Sí, sí, sí. Esto va a estar bien emocionante. Es el coche E, asiento 1. Álvaro ahí, coche E. Hola, buenos días. Buen día. La única función de estos trenes es llevar gente de aquí a Machu Picchu. Es un tren 100% para una atracción turística y nada más. Aquí dice Machu Picchu, ciudad del mundo. Pero pues esta ciudad, este lugar del planeta se conoce o se llama Aguascalientes. ¿Aguascalientes por qué? Gracias por preguntar. Aquí hay muchas termales y es uno de los atractivos turísticos de mucha gente, venir a las termales de Aguascalientes. Esto sí son montañas, ¿no? Vea eso. Este lugar, Aguascalientes, también es conocido porque acá hay algo que se llama la Ruta de la Plata. Había unas minas y al ser este un punto tan central, por aquí se creó una ruta comercial, por donde sacaban toda esa plata de las minas y la distribuían llegando hasta la ciudad de Lima. Y pues de la ciudad de Lima salía ahí directo para Europa. Eso fue todo este cuento antes de la independencia. Después, gracias a la ruta comercial, se crearon unas vías de ferrocarril, que hoy en día sirven para atraer turistas a la ciudad de Machu Picchu. Y no solo por la plata, esta zona de Perú se convirtió en el eje de los ferrocarriles del país. Amigos, estoy esperando el desayuno y pedí un cafecito para llevar. Y se lo dan a uno en una bolsa, vea. Esta es la forma menos práctica en la que jamás me he tomado yo un café. Esta es la fuente del Inca, y es bien imponente, bien importante la presencia del Inca en todos los lugares que usted vaya en esta región de montañas. Este lugar está muy bonito, amigos. Vea esa cascada, esas montañas y este puente. Aquí los enamorados vienen a dejar su candado, su prueba de amor, de que la relación jamás terminará con esos candados aquí, decorando la zona. Y wow, sí, 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 es que esas montañas tienen mucha presencia. Vea eso, al otro lado. Esto es una cosa loca, ¿no? Increíble. Lo interesante es que está nublado, ¿no? Hay nubes. Pero allá hay más montañas detrás de las nubes. ¡Qué perro tan elegante con ese collar! ¡Qué finura! Este es un lugar muy bonito, pero se recorre fácil. Vamos a conocer las aguas termales entonces. Perdón, señor, por aquí subiendo. Gracias. Vamos a darle. Me siento como entrando en una película de Indiana Jones. A un templo. Al templo del Inca. En búsqueda del dorado. Otros 150 metros para arriba. Vean qué interesante infraestructura en el medio de las montañas. Las aguas termales famosísimas. Ah, pero está bien chévere, ¿eh? Una piscina aquí, otra piscina allá, otra aquí, otra allá, otra allá. Ustedes habían visto unas termales que tuvieran una montaña de esa categoría en frente a este paisaje. ¡Wow! Alucinante, de verdad. La mayoría de gente viene hasta acá, pero no nosotros, amigos. Nosotros somos amantes de las escaleras. Sigamos subiendo por aquí un ratito más, porque vi un letrero que decía catarat o cascado o algo así. Vamos a conocer. Yo no sé qué tan buena idea sea esto a unas horas de ir a Machu Picchu. Nos encontramos, amigos. Lo más lindo de estas cataratas es que están aquí para nosotros, para uno solo. No hay absolutamente nadie en este lugar. Vamos a meternos por aquí a encontrar un lugar bien romántico, bien poético. Esto, amigos míos, realmente son las pequeñas cosas de la vida que valen la pena. Esto se ve como un lugar indicado para tomar una ligera siesta. Y aquí está. Vamos a ver. 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 soledad para apreciar estas mega montañas miren esa vista y ese es el camino vamos siguiendo y vamos siguiendo hasta llegar al punto aquí empiezan a subir escaleras ese fondo no que locura por unos 20 25 minutos para tener una vista panorámica de machu picchu que lo que significa machu picchu montaña vieja montaña vieja montaña grande me dijeron es un nombre nuevo porque el nombre original no se sabe si este lugar es un lugar misterioso porque no tiene historia no hay documentos escubí encontrados que hablen acerca de este lugar esta es la primera vista que tenemos de machu picchu hasta la ciudad el 70% está intacta desde esa época y el otro 30 es combinadito no porque han reestructurado han puesto algunos techitos algunas cosas ya con los años para limpiarla para dejarla más bonita para reestructurar usted sabe pero pero bueno ahí la tienen amigos míos uno de esos lugares que uno sabe que algún día tiene que visitar y el momento llega cuando uno menos se lo espera los incada esa gente construida con ingeniería del primer mundo todo esto está hecho con terrazas y con bases súper sólidas para evitar derrumbamientos porque imagínense en el momento donde estamos en los picos de las montañas una ingeniería bastante avanzada que yo creo que hoy en día puede llegar a ser difícil de replicar con todo lo que tenemos al acceso no de tecnología y desarrollo aquí llegamos a un lugar que se llama la terraza mayor y esta terraza creo yo que la que nos va a dar la mejor vista del lugar aquí está amigos míos aquí la que tenemos en esta esquinita podemos contemplarla toda bienvenidos a machu pichu esto si se ve como una ciudad ciudad no las casas están perfectas las ventanas las puertas los techos los accesos se ve muy bien el diseño de cómo ellos hicieron el urbanismo de una ciudad en un lugar tan exigente para todos los sentidos de la raza humana esta ciudad hay teorías que dicen que fue construida por allá en el siglo 15 pero nadie supo de ella sino como en el 1911 hace un poquito más de 100 años se imagina esto abandonado por tantos años siglos y de repente un explorador viene por aquí a mirar que hay en las montañas y boom eso debe ser una sensación muy alucinante todo esto que vemos aquí que es el machu pichu no la foto de machu pichu era la parte donde se concentraba el imperio no el downtown pero alrededor de esas montañas allá más pueblos y más pueblos aledaños no donde estaban los trabajadores los obreros la agricultura toda una civilización detrás de las montañas la clase baja que para poder venir aquí a sacar un papel a sacar la licencia de conducción en una de las oficinas del gobierno aquí le tocaba cuántas horas o tal vez días caminando para poder llegar era toda una situación era toda una ciudad entonces llega un explorador gringo a la zona llega a cusco un tipo muy curioso cuyo nombre no recuerdo pero google seguramente sabe cómo se llamaba y el tipo llegó a cusco y de ahí empezó a explorar la zona de las montañas y consiguió tener contacto con algunos inca gente que hablaba en quechua como los que hemos en el vídeo anterior de la misma descendencia de la misma casta el tipo logra llegar a unas comunidades y escucha hablar de unas ruinas y hay un niño que le dice así hay unas ruinas por ahí en una montaña y él dijo por favor lleve más las ruinas y bueno vamos y estas eran las famosas ruinas cuando él las encontró estaban metidas entre la selva no todo este pasto y todos los árboles estaban así era un cuento realmente de ciencia ficción este explorador queda asombrado dice oiga esto no puede ser se devuelve a cusco y en cusco nadie tenía ni idea de la existencia de esto las comunidades de por aquí cerca si sabían pero para ellos esto no era importante era una ruinas y ya se vuelve a eeuu habla con la national geographic bien aquí toman fotos la vaina y ahí empezó a crecer la importancia histórica de este lugar pero porque es tan importante vamos para abajo demos una vuelta aquí en el downtown en el downtown inca y les cuento un poquito más la mantra muchachos es a la puerta vamos a darle que locura estar caminando por estos pasadizos yo he visitado aquí en el canal varios lugares abandonados no que tienen este mismo feeling hace poquito no en españa no pero un poquito diferente no un tantico diferente esos pasillos por donde caminaban los incas es alucinante estar compartiendo este mismo espacio con un imperio pues tan importante no miren esos espacios no vaya usted a saber estar a la casa de alguien era una oficina no puede ser también puede ser un lugar de ceremonia puede ser un lugar de aprendizaje todo esto aquí en machu pichu era aquí donde estamos no en el centro donde estamos en este momento era el centro de preparación de incas para ver quién iba a ser por ejemplo el nuevo emperador del imperio inca el nuevo la nueva cabeza el nuevo jefe para que los preparaban les enseñaban como una especie de universidad donde ellos aprendían de los mejores todo lo que un inca tenía que saber en esa época como ir a recoger materiales al río como recoger estas piedras como tallar como preparar como todo lo que usted necesita para sobrevivir aquí a esta altura dios mío a esa vaina ellos tenían que pasarse el conocimiento de generación en generación desde muy niños todo lo tienen que aprender de la voz del experto y a este lugar se le conoce como también la universidad del imperio inca no bueno no sé si se le conoce así pero así la vamos a llamar a partir de hoy porque es tan importante este lugar aquí no llegaron los españoles aquí no llegó la conquista no llegaron tan alto no la encontraron nunca por eso está perfecta aquí toda esta construcción es inca no hay un solo toque arquitectónico español ni europeo es 100% lo que vemos completamente inca del imperio pero al mismo tiempo porque fue abandonada entonces duró 400 años abandonada esta ciudad y justo al ratico que llegaron los españoles qué coincidencia a pesar de que no llegaron los españoles físicamente aquí lo que sí llegó fue el miedo el voz a voz y por temor a que llegaran y los mataran a todos ellos decidieron irse y esconderse en lugares remotos más remotos todavía y dejaron la ciudad a la merced de la naturaleza así que indirectamente aquí también llegaron los españoles o el fantasma de ellos estas ciudades como todo lo inca como todo lo ancestral eran construidas alrededor de la creencia de los astros del sol de la luna de los dioses y todo tiene una posición geográfica para que en tiempos del año el sol entre de tal manera entre de tal otra con una función específica en esa época no existía el dinero existía el trueque el intercambio de servicios y de favores ayudar a construir ayudar a preparar comida ayudará con los niños ayudar a que se yo que más cosas un sentido de comunidad muy fuerte hoy en día nuestra civilización nuestra sociedad 100% está construida alrededor del dinero y de nada más de un papel que ni siquiera existe esta zona aquí es muy importante porque era la zona vía y aquí se alojaban los duros de los duros y aquí hacían ceremonias muy importantes por eso hoy en día hay unas llamas porque ya son las reinas míreme ese garbo y esa elegancia mamacita una reina además mire la actitud bueno ella decidió ella decidió que se iba por su cuenta a las llamas las tienen aquí encerradas no pero pero pues esto no está como es difícil de saltarse y aquí esta señora vamos a ver para dónde va vamos a seguirla decidió emprender el vuelo vale una salen todas bueno ella sabe dónde vive se vuelve para la casa muy juiciosa antes de las 12 como toda una princesa vean este lugar tan impresionante aquí tienen una una representación de cómo lucían las casas en ese entonces reconstruyendo el techo de algunas de ellas y así se veían impresionante esto me recuerda un poco la ciudad perdida ya en colombia no evidentemente son ruinas de una antigua civilización una antigua ciudad pero hay una gran diferencia y es que después de que vienen tantos turistas al territorio de los nativos allá de la sierra nueva santa marta el tayrona por ejemplo ellos cierran por un periodo de tiempo al año para hacer una limpieza espiritual de los lugares para hacer sus rituales ancestrales aquí no aquí esta estructura es 100% dedicado al turismo por lo menos esta parte de machu picchu son pequeñas diferencias pequeñas diferencias las dos igual de alucinantes y está increíblemente bella acabamos de llegar de portugal y esto parece una ciudad medieval no está hecha en piedra sólida si usted lo pone así al lado de muchos otros de muchos otros lugares que hemos visitado tiene similitudes importantes de todos los pueblitos medievales que hemos visitado en este canal este sin duda uno de los más interesantes por estar tan remotamente escondido entre las montañas agua vea ese humilde hogar encima de una roca sólida esto esto requiere tanta ingeniería que usted no tiene ni idea yo tampoco impresionante y bueno amigos míos esto ha sido machu picchu hasta aquí llego yo estos son los datos que conozco no hay mucho más allá que yo pueda decir de este lugar seguramente en el internet hay documentales más extensos más completos más profundos para mí con que ustedes se han divertido que han conocido algo nuevo que han aprendido algo nuevo que han tenido una experiencia real de lo que es visitar este tipo de lugares como si estuvieran aquí conmigo visitándolo juntos sin tanto maquillaje sin tanto filtro lo real de cómo es visitar machu picchu le recomiendo que para entender bien esta aventura vean el vídeo anterior esté aquí viendo ese viendo este van a hallar una idea mucho más severa de lo que es de lo que es el inca de lo que es la gente aquí en esta región del mundo yo muy contento con el corazón lleno el estómago vacío les recomiendo que antes de venir aquí llenen bien la barriguita de comida porque aquí no se puede entrar comida no se puede comer tampoco y son varias horas caminando por todo lo demás aquí les dejo estas montañas dígale a la abuela que todo esto es de ella y nos vemos en la próxima aventura chao lín en la próxima aventura chao lín